De acá, de ahí, después de este contorno yo voy a hacer la unión de la cara de circular con la profunda. Ahí, después de que ya tengo un poco de calcilla, voy a comenzar a rellenar pastelas. Y ese relleno, tengo que tener la actividad de no pasar a llevar mi arista, para no perder la forma. Si yo la paso a llevar, voy a modificar nuevamente la forma y es un tanto de nunca acabar. De pasar arista, pastel. Y si yo tengo, fuera. Voy a alistar, pastel, 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 pastel. Voy a hacer un lavabo lo mismo. ¿Ven? 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 La técnica, la misma, para hacer la tejerada para alistar las cosas. Entonces, yo después de esto, ustedes tienen que trabajar un poco las calcillas de manos. ¿Ya? Y esto se hace con la espátula en la tejerada. Ahora, la idea de un entallado progresivo es lograr una forma progresivamente. solo agregando cera y aquí agregué solamente cera ¿qué voy a hacer ahora? no voy a desgastar para darle la forma sino para lograr una mejor calidad de lo que yo estoy haciendo y eso es, por ejemplo cortar aquí en su final para darle mejor término C por ejemplo, este tipo de detalles voy a hacer con la letra capillo de bien que usa es súper práctico para hacer el piquito por ejemplo, aquí alisar un poquito los pañitos también son buenos si las medias son más finitas ahora ahora por ejemplo detalles le siente que hay una pequeña concavidad ahí todo esto lo podemos arreglar ahora si yo tengo la cita de al lado agrega cera que no es necesario todos estos detalles que puedo preparar yo necesito que esto me lo dejen listo las cuatro caras libres tanto de premolar de los dos premolares y después aquí la cara de cruzal la dejan lista con la medias ¿no? me trazan ahí la unión de ambas nada más y la próxima clase empezamos a trabajar caras oficiales ¿ya? entonces tallado progresivo la técnica está en poner bien los conos ¿ya? la unión siga la secuencia y no destruir la lista lista en este sector que es la que nos va a dar el fondo ¿ya? bien ¿cuál es la lista lista lista? a ver ¿qué? a ver enfoquemos partes más importantes a ver enfoquemos las partes más importantes fuera que le estoy oye tapaste la parte importante que está enfocando para la que está al aire no entonces lo voy a poner delantal ya pues ya pues